No sé lo que nos pasa a mí, que esperas allá Dime lo que quieres vivir, que no me guste, que no me guste Así yo no puedo seguir, en tu corazón Para siempre ser mi corazón y decirle O para tú, en tu corazón Dime lo que quieres vivir, que no me guste Dime lo que quieres vivir, que no me guste Así yo no puedo seguir, no me guste No me guste, no me guste, que no me guste No me guste, que no me guste Y el de una fecura, sin pulgo en el de Me guste, me guste, me guste No me guste, no me guste No me guste, no me guste No me guste, no me guste Así yo no puedo seguir, me quiero matar Para siempre sig有沒有 gotas No me guste, menos de en mi Qué me guste, no me guste Tambiénsite te nació Gracias.